Saludos, ¿qué tal? Mi gente, bien adentro de YouTube, tu canal, suscríbete, dale like. Hoy en tu episodio del día de hoy de Bien Adentro en la Historia, vamos a hablar de María África Gracia Vidal, no García, Gracia Vidal, mejor conocida como María Montez, que hoy, 6 de junio, se cumple el 109 año de su natalicio. María Montez fue una actriz de cine dominicana que ganó fama y popularidad en la década del 40 como una belleza exótica, protagonizando una serie de películas de aventuras filmadas en Technicolor. Su imagen en la pantalla fue de una seductora que usaba vestidos con trajes de fantasía y joyas brillantes. Montez era conocida como la reina del Technicolor. A lo largo de su carrera, María Montez participó en alrededor de unas 26 películas, 21 de las cuales fueron rodadas en los Estados Unidos y 5 en Europa. El apellido Montez lo tomó en homenaje a la bailarina Lola Montez, que por cierto, también falleció, al igual que María Montez a la edad de 39 años. Muy joven, murieron las dos, 39 añitos. María África Gracia Vidal nació en la provincia de Barahona, República Dominicana, siendo la segunda de 10 hijos del español nacido. Isidoro Gracia y la dominicana Teresa Vidal, su padre, se dedicaba a la exportación de madera y a la venta de tejidos. En el libro María Montez, su vida de Margarita Vicens de Morales, edición del 2003. En la página 26 se puede ver una copia del certificado de nacimiento de María Montez probando que su nombre original era María África Gracia Vidal y el de su padre era Isidoro Gracia y no García. Como a menudo se ha confundido, a temprana edad Montez aprendió a hablar inglés y fue educada en un convento católico de Santa Cruz de Tenerife, España, a mediado de la década de los 30. Su padre fue nombrado cónsul español en Belfast, Irlanda del Norte, donde la familia se mudó. Fue allí donde Montez conoció a su primer marido, William G. McPeters, con quien se casó a los 17 años. La carrera de María Montez arrancó en la ciudad de Nueva York, donde su primer trabajo fue posar para la portada de una revista por la suma de 50 dólares. Decidida a convertirse en una actriz de teatro, contrató a un agente y creó una hoja de vida que la hacía varios años más joven, poniendo la fecha de nacimiento 1917 y en algunos casos en el 18 decía que ella nació. Así que ustedes saben que esto no es una vaina nada más de los peloteros ahí que se quitan los años, ni de los hombres ahí cuando están enamorando a chamaquitas que se ponen más joven. María Montez lo hizo también. Finalmente aceptó una oferta de Universal Pictures, haciendo su debut cinematográfico en la película B, Boss of Bullion, dirigida por Ray Taylor y protagonizada por Johnny McBrown. Su belleza pronto la convirtió en la pieza central de las películas de aventuras en el técnico olor de la Universal, en particular las seis películas en la que actuó junto a John Hall, como son Arabian Nights, White Savage, Alibaba y los 40 ladrones, Cobra Woman, Gypsy Wildcat y Sudán. Montez además apareció en la película Western Pirates of Monterrey junto a Rod Cameron. Y en The Exile, El Exilio, esta última dirigida por Max Offus y protagonizada por Douglas Fairbanks Jr. La identificación con esta imagen cinematográfica fue tal que María Montez era conocida como la reina del Technicolor, de Queen of Technicolor. En enero del 1951, Montez apareció en la obra Al Herod. Esa vaina tiene que ser en francés. La Isla Feliz, escrita por su marido. También escribió tres libros, Forever is a Long Time, Hollywood, Wolves, I Have, Tain y Reunion in Lilith. De estos libros solo fueron publicados los dos primeros. Asimismo, se dedicó a escribir una serie de poesías, entre ellas Crepúsculo, la cual ganó el Association of Manuscritures. De su vida personal, podemos decir que el 28 de noviembre de 1932, se casó con el banquero irlandés William McPeters, quien era el representante de First National City Bank of New York en la provincia de Barahona y con quien estuvo casada casi siete años. Hasta su partida a Nueva York, mientras trabajaba en Hollywood, conoció al actor francés Jean-Pierre Aumont, con quien se casó el 13 de junio del 43. Pero ese tuvo que marcharse unos días después de su boda para servir en las fuerzas francesas libres. Eso fue en medio de la Segunda Guerra Mundial y luchar contra Alemania nazi en el teatro europeo en la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la pareja tuvo una hija, María Cristina, conocida como Tina Aumont. Luego se mudaron a una casa en Soutenus, en el suburbio oeste de París, durante la Cuarta República Francesa. Oigan algunos de los nombres que María Montez utilizó ahí en sus roles de película, sus roles protagónicos. Linda Calhoun, Mari, Baitin Beauty, No Acreditada, Inés, Zuleika, Melahi, Ilani, Sonia, Mari. Aquí hay un nombre que yo no puedo pronunciar. Princesa Tahia, Amara, María Montez, Enfalo de Bois, Tolea, Carla, Marina, Naila, Rita, Condesa, Marguerita Novarro, Reina Antinea, Dolores, La Prostituta. Cristina de Rink, Tina Dolores Consuelo. Esa fue su hija, Tina, nacida en el 1946 y falleció lamentablemente en el 2006. El 7 de septiembre del 51, a la edad de 39 años, aparentemente le dio un ataque al corazón y ella fue encontrada ahogada. María Montez fue encontrada ahogada en el baño de su residencia en Soutenus. Fue enterrada en el cementerio de Montaparce Nurse. En su tumba se muestra 1918 como su fecha de nacimiento, siendo 1912 la fecha real. También su hija, Tina, fue enterrada a su lado. Hay una tumbita ahí al lado de la tumba de ella. La gran María Montez. Esto fue todo. Hasta la próxima.